¡Aplausos! 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 ¡Cruza! ¡Déjalo, estamos aquí! ¡A, como! ¡Chiquichiqui! ¡Eguen! ¡Dempleque! ¡Eguen! ¡Eba, Eguen! ¡Dempleque, vuelta! ¡Dempleque, vuelta! ¡Cretolillo, oí! ¡Repite! ¡Salsa! ¡Cheverría! ¡Fuerta, mambo! ¡Complicado! ¡Complícalo! ¡Vaya! ¡Zumba! ¡A! ¡Vaya! ¡Vaya que rico! ¡Ten! ¡Y! ¡Ey! ¡Eso! ¡Y! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Muy bien, amigos! ¡Vaya! ¡Vaya que rico! ¡Y! ¡Ahora! ¡Qué rico! ¡Cuál clau! ¡Se fue! ¡Eguen! ¡Eguen! ¡A! ¡Tun clau! ¡Faise! ¡Se! ¡Y! ¡Ey! ¡Vincula! ¡Y! ¡Vuelta, vuelta! ¡Viva! 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 ¡Vuelta! ¡Cheria, chheria! ¡Y ahora! ¡Vamos, brigado! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Trumba! ¡Y! ¡Vabuna! ¡Ala! ¡Cruza! ¡Templeje! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tornillo! ¡Repite! ¡Oy chiqui chiqui! ¡Voto! ¡Ah! ¡Vamos, brigado! ¡Vamos! ¡Vamos, brigado! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, brigado! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!